¡Rai, no! ¡Lo has conseguido! ¡Funciona! ¡Rai, Rai, Rai! ¿Qué pasó? ¿Estás bien? ¿Nos oyes? ¿Qué ha pasado? Estaba enamorado de una mujer. ¿Wen? Sí. Te dio un muffin del amor. Sí, y he tenido que enfurecerte para que la ira dominara sobre tus sentimientos amorosos inducidos por el muffin del amor. Tiene sentido. Chicos, rápido, escondidos. Muy bien, Rai, voy a salir un momento. Robar el banco me llevará... unos 20 minutos, más o menos. Me parece estupendo. Ah, oye, ¿qué te parece mi coleta? Me encanta. Es una auténtica monada y me la voy a... ¡Aaah! ¡Me has arrancado la coleta de la cabeza de raíz! ¡Oh! ¿Ya no estás enamorado de mí? Sí. No lo está. Lo siento, Gwen. No nos gustan tus muffins. Y ahora, Gwen, tendré el honor de acompañarte hasta prisión. ¡Cuidado! Tiene un móvil. ¿Y qué? ¿Qué importa? Más vale que te importe, porque si toco ahora mismo aquí, enviaré un post a todo el mundo revelando que Rai Manchester es Capitán Mann y que Henry Hart es Kid Danger. ¿Tienes algo de mí? Si me dejáis ir, guardaré vuestro secreto. ¿Vale? ¿Qué hacemos? Vamos, ¿hay trato o no? Vale, sí, hay trato. Por ahora. Pero algún día irás a la cárcel. Lo dudo. Adiós, niños y niña. ¡Subiendo! Vale, ¿qué tengo que decir para activar el tubo? Ah, sí, grita... Chincha rabiña, cómete una piña. Sí, eso es. Gracias. Chincha rabiña, cómete una piña. Eso ha estado bien. Voy a pulsar aquí, os juro que lo haré. Solo di arriba tubo. ¡Arriba tubo! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.